Y ahora, ¿por qué tan contento, patrón? Ya tiene tiempo que ando mirando a Alicia. Y la verdad es que esa hembra le cuadra. No se va a enojar, patrón, pero lo han visto platicar con el gatillo. ¿Con el gatillo? ¿Piensa matarlo o qué? No, por el momento. Mire, Alicia, usted sabe que me cuadra. Y quiero que me dé la oportunidad de poder cortejarla. ¿Cortejarme? ¿Cómo? ¿Me está pidiendo que sea su novia? Por lo pronto, sí. Yo la quiero a la buena. Y por qué no, para la futura madre de mis hijos. Es gatillo con la prometida del patrón. Vamos a decirle a don Rutilo. ¿Qué pendejadas estás diciendo? Como me escucha, nos acabamos de ver allá en el estanque. Alicia, me dijeron que te vieron platicando con el puerto. ¡Qué hambre de gatillo! ¿Y si así fuera qué? ¿Desde cuándo tengo que darte cuentas de mi vida? Por más que trabajes, nunca vas a tener lo que tiene Rutilo. Todos sabemos que es un ladrón, ese tal Rutilo. Todo lo que tiene, lo ha conseguido a la mala. ¿Qué te trae por aquí, Rutilo? Pues como verás, gatillo, yo soy dueño de casi toda la región. Para romperte la madre, no necesito de nadie. No tienes las agallas para enfrentarte a un hombre como yo. Ahora lárgate de mi tierra. Me dicen gatillo veloz porque soy rápido en el revólver. Si tanto la quieres, ¡ven por ella! Está bien. Por esta vez tú ganas. Pero ya nos veremos las caras.